Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Fanny y si es la primera vez que estás conmigo, muchísimas gracias y te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo, donde pone suscribirse, que es totalmente gratis y así estarás al día de cada vez que suba un vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco de mezcla, es como de excepciones, un poco de limpieza de armario de maquillaje y demás y os voy a decir por qué descarto esos productos, aunque a otras personas sí que les pueda servir. Si quieres saber cuántas cositas hay en esta bolsa, quédate porque empiezo ya. Voy a ir sacando el tuntún, voy a ver qué hay en la bolsa. Lo primero que me encuentro es este bronceador de aquí, es de la marca Eye Hair Makeup, me gusta bastante, lo único, os cuento, tengo dos iguales, o sea, es un producto que tiene muchísimo, muchísimo producto, mucha cantidad y tiene un shimmer un tanto bastante cantoso. Entonces, para mi piel, ahora sea bronceada o en invierno, que es cuando me suelo broncear más, no le pega ni con cola, entonces no me llega, no es un producto que diga, es que me gusta mucho, el color es muy bonito. Os voy a hacer un swatch, el color es muy bonito, pero es un bronceado, ¿dónde lo he puesto? Veis, es muy irisado y a mí no me termina de convencer, aparte es súper polvoriento, tengo su hermano gemelo que es en mate y ese sí que me gusta para contornear, para broncear, es algo más natural y es que este llevo muchísimo tiempo sin usarlo y la verdad, yo pienso que a otras personas sí que les darían uso. Seguimos con bronceadores, en esta ocasión es de Clean Color, es de esta marca de Shop Me Say, es un bronceador que, a ver si lo podéis captar, es súper dorado, es muy bonito, problema, con la brocha no pigmenta nada, 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 es como darse contra la pared, o sea, no pigmenta nada y si me lo doy con el dedo nunca, nunca he conseguido controlarme efecto bombilla asquerosa, entonces no es un bronceador que utilice demasiado, ni demasiado, ni nada, llevo muchísimo tiempo ahí al fondo del cajón y creo que mi madre, por ejemplo, sí que le puede dar más uso en su pelu, en su peluquería, porque es una profesional y sabe controlarlo, pero yo es que soy incapaz, lo he intentado como sombra y tampoco queda bien, o sea, su función es la que es, pero a mí no me sirve. Tengo este colorete de aquí, de Essence, de la gama Blush Up, lo he quitado simplemente porque me molestaba en el cajón, es un colorete bastante bonito, es muy bonito, así tipo pinky, muy rosadito, además tiene el efecto hombre este que se lleva tanto, ¿qué pasa? que tengo una paleta de Lea Girl que me viene apañadísima porque viene con el iluminador, bronceador y dos coloretes y los dos coloretes que tienes este y este, entonces, lo tenía ahí, si quería uno rosa utilizaba la paleta, lo voy a desechar porque, por ahorrar espacio simplemente y por no tener dos productos iguales, pero si es verdad que lo recomiendo, no dura mucho en la mejilla, pero para una tarde de verano, además, con el que sí me he quedado es con el otro, que es el naranja y rosa, que esos son especiales, por así decir, de esos no tengo otros iguales, entonces, con esos sí que me he quedado, pero este lo descarto porque es que tengo otro igual, pero sí que lo recomiendo. Algo parecido me pasa con este dúo de aquí, no es una decepción para nada, lo que sí es una decepción es el packaging, se mueve, se quita, ahora me va a dejar fatal, pero esto se cae, la broncha es una pii, o sea, no sirve para nada, la tengo aquí de salvavidas, por así decir, pero vamos, no salva la vida, más bien la ahoga más, por así decir, el contorno me gusta, el iluminador es muy sutil, es para dar toques de luz, nariz, toques de luz que sepas que no quiere ser nada exagerado, aquí parece, dice, joder, menos mal que es sutil, pigmenta muy bien, ¿vale? pero a la hora de difuminar, es que no da ni brillo, o sea, es que no, no, no me termina de convencer, estoy totalmente enamorada de la paleta de contorno de NYX, esto me ocupaba sitio, pues chicos, me deshago de ello. Primera paleta de sombras, esta de aquí, esta es la Redemption Palette Essential Mattes, de Makeup Revolution, está bien para gente que empieza, para chicas de 18, 17 años que empiezan a maquillarse, está bien, pero sinceramente, el único color así que no tengo en alguna paleta de las que he ido adquiriendo, de mejor calidad, etc, 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 de mates, de neutros y demás, es este de aquí, y no me lo pongo casi nunca porque me hace unos viejos, unos ojos de vieja, unos, no sé, como muy anticuada, y no me gusta, así que la calidad está bien, o sea, para ser una paleta super low cost, está bien, ¿vale? Prebase, necesitas sí o sí, si quieres que te aguante, por lo menos 6 horitas, digamos el horario del colegio, si quieres que te aguante, necesitas prebase sí o sí, para una noche se cuartea, o sea, se cuartea, no, se pliega, hace pliegues, es así, pero está bastante bien para la calidad, o sea, para el precio que tiene, pero tengo sombras bastante mejores y esto me ha ocupado así. Bueno, tengo estos cuatro labiales, por así decir, que voy a ir muy rapidito, este no os lo recomiendo para nada, decepción, total, mega last, de Wet n Wild, se te quedan los labios acartonados, que, o sea, uva en el desierto, o sea, es que es horrible, horrible como se te queda esto, tienes la sensación de que se te van a caer los labios, necesitas quitártelo, esfoliate y darte un bálsamo, horrible. Esta gama, la Glaze de Ella Girl, me gusta muchísimo, con el color no acerté nada, este color, yo os recomiendo que os cojáis colores oscuritos, que tiñan un poco el labio, y así no tenéis que poneros la capa de la vida, porque este es un labial líquido, entonces, es tipo gloss, y si quieres que se quede como quedan en las fotos, te tienes que poner una capa enorme y que no se te ponga el pelo, potecoleta, por favor, que no se te escurra por los lados, ponte prebase, por favor, es un engorro. Yo tengo otro tono, que es más oscurito, le doy ya toquecitos y queda estupendo, dura mucho en el labio, pero este en concreto no os lo recomiendo. Este es un gloss sin más, me equivoqué en el tono, pensaba que era uno rojo, más, más manzana de caramelo, y es un marroncito, no pigmenta casi, es un poco yagil, no me gusta y lo descarto. Y este me vino de regalo, ah, bueno, este es de Hint, es, vamos, los, los Pearl and Mineralize Lip Gloss, y este es el Megalast, no, Megaslix de Wet n Wild, y es un gloss totalmente, totalmente transparente. Es que aunque se vea aquí rosita, no da absolutamente nada de color, y es que yo los glosses transparentes, pues chica, pues que no los utilizo. Esta paleta y de aquí la descarto porque son colores que no me pongo, estaba muy baratita, son de Shop Me Say también, a un eurito el paquete, vamos, en la paleta, que lo he utilizado una o dos veces nada más, así que me ocupa espacio. Tengo esta de aquí, que más de lo mismo, es un color muy chulo, es el Gumdrop de, de Babelgum, vamos, Gumdrop de, de NYX, de los normalitos, no de los Megalast ni nada de esto, HS01, ahí lo tenéis. Es un color que no me he puesto nunca, me lo compré hace ya casi un año, y es que no lo he utilizado para nada, ni, es que para nada. Yo lo cogí para una cosa y luego lo que iba a hacer con esta lo hago con una de la paleta, y es que me ocupan sitio. Entonces, he decidido que todo lo que me ocupe sitio y lo tengo en una paleta, o no le doy el uso, o simplemente los colores ni me llaman, lo voy a dar a descartar, y si alguien lo quiere, pues bienvenido sea. Los dos productos de abón, que es este de aquí, este le he dado bastantes oportunidades, unas perlitas, que me gustaban porque eran como tipo los meteoritos de Guerlain, me gustaba, pero es que son muy, muy irisados, entonces, son irisados para sellar, poco evidentes para iluminar, si quería dar un halo así, un poco, un poco angelical al rostro, por así decir, cuando estaba más blanquita, dejaba alguna purpurinilla, no me llegaban a convencer. Hay gente que le gusta tener esto brillante, yo soy de las de mate, incluso si tira el banana, mejor, son los Ideal Flawless, de calidad está muy bien, duran muchísimo, pero es eso, que no he encontrado la función que yo quería, y les he buscado otras funciones, y tampoco me valen a mí, entonces, no lo, vamos, lo descarto. Tengo este corrector de aquí, que es, un corrector, no sé cómo se llama, ni nada, si encuentro el nombre os lo dejaré por aquí, es un corrector muy untuoso, es un corrector que encima tira al rosa, y yo soy muy cetrina. Yo tengo la zona de aquí un poco reseca, entonces, no, no me ayuda a controlar ni los pliegues, ni nada, es muy untuoso, es verdad que para, para gente que a lo mejor, es que no sabría a quién, a quién le podría venir bien, el color en sí a mí me va fatal, entonces, a lo mejor para imperfecciones, yo no suelo tener imperfecciones, y si tengo imperfecciones, no las suelo tapar, soy así, me gusta ir al natural, yo tengo un grano aquí, pues no tapar, 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 y si no que se quite rapidito, y que le dé el aire, y que se seque, y adiós, ¿no? Entonces, a lo mejor para imperfecciones, sí que le puede servir a alguien, a mí no ha sido el caso, le he dado oportunidad, porque era bastante larguito, ya habéis visto lo que me quedaba, pero, le saco de mi cajón, esta paleta de aquí, que es de, Aliexpress, eh, esto, yo utilizaba estos dos para, para fijar el, el corrector, me hacían polvo, o sea, polvo en, en plan, efecto empolvado de, puh, he metido la cara en un plato de harina, así, o sea, ese efecto, feísimo, o sea, hubo un momento que dije, voy a hacer un look entero con esto, y fue una de, harina en los ojos, ceniza en los pómulos, ¿qué te está pasando, no? Y esto, voy a ver a quién le puede venir bien, esta paletita de aquí, de sombras, es la, natural de NYX, pigmentar, pigmentar bien, ¿qué pasa? Pues lo mismo que con lo de, con lo de, con lo de, con lo de Make a Revolution, tengo, otras paletas, con unos neutros, muy parecidos, de mejor calidad, y todo, o sea, las que tengo, son mejores, entonces, ¿para qué voy a tener esta paleta? Que es en plan, si necesito que me duren, voy a elegir las otras, entonces, es verdad que esta es ideal, pero ideal para novias, este es ideal para novias, para hacer las pruebas de novia, por ejemplo, esto sí que, sí que viene bien, pero no lo quiero tener en mi cajón, y ya encontraré a alguien que le dé uso. Esto, no lo utilizo, pigmenta, poco o nada, esto lo iba a utilizar para aquí, pero, si lo pongo aquí, no pinta, y tengo que darle en el ojo, y tal, no sé qué, y tengo mil sombras de iluminar, o sea, que nada, que este es, el color Blast, de Mua, esto es, el volumen curly, de, 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 de Miss Cove, Illusion Eyes, me lo compré, porque era moradito, y esto no deja color, nada, tengo el azul, y el azul deja, unos pestañones, azul eléctrico, que mola un montón, pero esto no, da nada, pero absolutamente nada de color, no da volumen, no da definición, o sea, son, son unos, unas máscaras que yo las quería para el color, y no da color, así que, la famosísima, fijo, cubriente del Mercadona, lo he utilizado como unas 10 veces, y es que, con prebase, sin prebase, a toquecitos, esponja, brocha, se me queda siempre la misma cara, o sea, la cara esa de, me he comprado un, tengo 15 años, me he comprado un pote, no sé si os acordaréis de esa palabra, un pote en los chinos, y me lo he puesto para salir de fiesta, o sea, tenía la sensación de que, era bajísima, bajísima la calidad, bajísima, es verdad que son 5,50, etc, etc, pero, por 8 euros, ya tienes una de Maybelline, que flipas, o por 6, de Rimmel London, que flipas, entonces, es que, no merece la pena, además, dispensador, que ocurría, no lo siguiente, desperdicias un montón de producto, ten cuidadito, que es de cristal, no se te vaya a caer, un agobio de producto, y bueno, bastante larguito ha sido este vídeo, no sé si lo cortaré o no, si habéis aguantado hasta el final, bravo por vosotros, muchísimas gracias, y nada, me despido rapidísimo, si te ha gustado, suscríbete, si te ha gustado el vídeo, dale la manita hacia arriba, dame un like muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.